Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es Pablo y hoy vamos a ver cómo podemos analizar una empresa tanto de manera fundamental con un poquito también de análisis técnico ahí por los lados para saber si una empresa es una buena inversión o no lo es tanto y más bien inclinarnos por otro tipo de inversiones. Entonces para aquellos que quieren aprender a analizar una empresa, saber si les conviene o no les conviene invertir de momento en esa empresa o incluso si les conviene vender o retener su inversión, creo que este es un vídeo muy interesante que les va a servir un montón. Aquí no es tan sencillo como solamente comprar un ETF, esperar a que se valorice y venderlo, aquí le vamos a meter un poco más de conocimiento vamos a meternos más en el ADN de la empresa para determinar si esta pues tiene buena proyección a futuro. Entonces no me voy a enredar más, vamos entonces con la pantalla y vamos a hacer un ejemplo con la empresa Disney. Primero que todo y antes de empezar este vídeo, esto no es una recomendación de inversión, no quiero decir que vayan e inviertan en Disney o que es una buena o una mala inversión, simplemente quiero hacer el ejemplo con esta empresa porque es una empresa que yo tengo en mi portafolio que a mí personalmente me gusta mucho, la tengo hace varios tiempos, le he hecho buen desea y a día de hoy me ha dado buen resultado esta estrategia. Entonces, como todos saben Disney es una empresa dedicada al tema de entretenimiento, al tema de prestación de servicios. Está desde el servicio en los parques de diversiones, la alimentación dentro de los parques, el servicio de hotelería dentro de los parques, tiene otra rama que es el tema de streaming, todas las películas, la producción de cine, también el tema de todos los deportes a nivel mundial. Entonces digamos que es una empresa, entre comillas, muy simple de entender porque se dedica a hacer una prestación de servicios de entretenimiento a las personas, pero tiene un espectro de cobertura muy amplio, desde los niños con sus experiencias en tiempo real y de manera física, como también las películas y entretenimiento tanto para niños como para adultos y también para los adultos con el tema de los deportes. Entonces es muy sencilla de entender con una gama muy amplia de productos. Hasta ahí, vamos bien. ¿Qué pasa? Disney tocó su punto máximo por allá, por los lados de marzo del 2021, donde la acción llegó a valer hasta unos 202 dólares. Desde marzo del 2021 a día de hoy, es decir, casi tres años, desde marzo del 2021 hasta más o menos finales de octubre del año 2023, es decir, unos dos años y medio más o menos, un poco más de dos años y medio, la acción tuvo una caída de más o menos un 61%. Esto se debió por muchas razones, pues digamos que entró todo el mercado bajista, entró todo el tema de las alzas de tasas de la Reserva Federal y de todos los bancos a nivel mundial, se generaron recesiones virtuales en ciertos países y obviamente la economía se contrajo muchísimo. Eso lo que hizo fue que las ventas de Disney cayeran, que sus ingresos se redujeran bastante, que la empresa incluso tuvo que cortar su sistema de reparto de dividendos que traía hace demasiados años y eso pues también es un punto muy negativo para la empresa, el haber recortado esos dividendos. Entonces, digamos que el panorama no pintaba muy bien y por ende la empresa cayó más o menos un 61%. Llegó a estar valiendo más o menos unos 80 dólares aproximadamente. Sin embargo, desde finales de octubre a día de hoy, es decir, unos cinco meses más o menos, la empresa ya se ha revalorizado un más o menos 36%. ¿Eso a qué se debe? Pues a que la empresa ha vuelto a tener buenas noticias. Si bien los resultados en cuanto a ingresos todavía no superan las expectativas, pero se ha quedado corto por muy poco, los beneficios por acción sí los ha superado y digamos que bastante bien. Ya vamos a ver en detalle cómo podemos analizar esto. Entonces, esto era lo que yo les decía que era un tema un poco más técnico. Acá podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la empresa, cómo se ha movido. Digamos que podemos ver que hay un piso. Yo no soy bueno pues en análisis técnico, no lo aplico y si alguien sabe más que yo, pues me dirá, este sí es bobo y se pone a enseñar una cosa que no sabe. Yo no estoy enseñando análisis técnico, simplemente el análisis que yo hago. Entonces, ha tenido un retroceso bastante grande. Digamos que acá hizo una especie de piso y tocó niveles que llegamos a ver incluso en marzo del 2020, que fue cuando se dio ese crash de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues es un piso bastante importante. Ahora, vamos a entender cuáles son las finanzas de la empresa. Para analizar las finanzas de la empresa, pues existen muchísimas plataformas, muchísimas páginas, pero yo personalmente utilizo tres páginas. Esas tres páginas, lo bueno es que tienen su versión gratuita. Ahora, si ya cada uno quiere pagar, existen muy buenos servicios en estas páginas y en otras plataformas que si les interesa, pues me lo dejan saber y podemos incluso hacer un video de eso. La primera de ellas es Yahoo Finance. En Yahoo Finance, simplemente buscamos el ticker de la empresa y acá podemos ver información muy general. Podemos ver cuál es la capitalización de mercado, podemos ver el PER de la empresa, podemos ver las ganancias por acción, bueno, las fechas en las que publican sus resultados y demás, etc. ¿Qué es lo bueno de Disney? Pues que, como les decía, desde octubre ha tenido un repunte muy importante y ya volvió a empezar a repartir dividendos. El que empieza a repartir dividendos es un tema muy importante. No porque vas a empezar a ganar dividendos, porque de hecho los que empezaron a repartir son muy bajitos comparados con los que venían dando anteriormente. Es muy positivo, es porque eso demuestra que la empresa está volviendo a salir a flote y está volviendo a recuperar su norte y su goodwill como empresa líder en el mercado americano. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué no me gusta mucho? Por ejemplo, que tiene un PER exageradamente alto. Tiene un PER de 66.5, que lo que quiere decir es que si yo invierto en la empresa me demoraría 66.5 años para volver a recuperar mi inversión 100%, sin contar con que la empresa se va a revalorizar o va a tener unos años o unos trimestres mucho mejores que otros. Pero si lo vemos así de manera plana, me demoraría unos 66 años en recuperar la inversión, lo cual lo hace una empresa bastante costosa. Pero vamos a ver qué tiene en todo el tema financiero. El tema financiero aquí lo voy a ver muy rápido porque lo podemos ver más en detalle en esta segunda página. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que los ingresos desde el 2020 no han hecho sino crecer. Incluso si comparamos, por ejemplo, los ingresos que tuvo en 2023 contra los que tuvo en 2020 podemos ver que ha tenido un incremento en sus ingresos de más o menos un 36%. Desde el 2020 que ingresó 65.388 millones contra los 88.898.000 que reportó a finales del 2023. Entonces, como pueden ver, ese 36% que se logra ver acá va muy en línea con la revalorización que ha tenido desde el último trimestre. Entonces, por ese lado, digamos que la empresa ya descontó esos buenos resultados. Ahora, si vemos, por ejemplo, acá más abajo, vemos que el EBITDA ha ido creciendo drásticamente. En 2020, pues como les dije, recortaron o cortaron el reparto de dividendos. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la EBITDA fue negativa. Es decir, la empresa estaba dando pérdida en el 2020. Todos los parques cerrados teniendo que pagar salarios, nóminas, mantenimiento, etc. Eso fue un desastre. Incluso yo personalmente pensé que iban a tener que cerrar varios parques. Sin embargo, hasta donde se no lo hicieron. Pero muy rápidamente volvieron a ser rentables en cuanto al EBITDA. Y a día de hoy, pues ya tienen al cierre de 2023 casi 7.000 millones de dólares en EBITDA. Bueno, si vamos, por ejemplo, acá a la hoja de balance, vamos a ver algo muy importante que son el tema de patrimonio. ¿Cierto? Vamos a ver cuáles son sus activos, sus pasivos y su patrimonio. Acá podemos ver que en el 2020 tenía 201.000 millones en activos. Subió a 203.000. En el 2022 se mantuvo ligeramente por encima del año anterior, 203.631. Y al cierre del 2023 está en 205.000. Ha tenido un incremento bajo, pero ha estado constantemente subiendo. Sin embargo, tenemos que ver cómo se han comportado los pasivos. Porque muchas empresas lo que hacen es que suben sus activos, pero también suben sus pasivos más de lo que deberían. Y pues, en vez de hacer un efecto positivo, nos haces un efecto negativo. En el caso de Disney, tenía en el 2020 104.000 millones de deuda. Bajó a 101.000, bajó a 95.000 y al cierre del 2023 tenía 92.500 millones. Entonces, mientras que los activos van subiendo, sus pasivos van bajando. ¿Eso en qué se traduce? En que su patrimonio, pues obviamente, va a crecer. ¿Por qué? Porque el patrimonio es tomar todos los activos y restarle todos los pasivos. La diferencia entre esas dos cosas es el patrimonio. Entonces, aquí vemos que en el 2020 teníamos 97.500. Subió a 102.200, 108.000 y ahora está en 113.000. Entonces, la empresa cada vez gana más valor, cada vez es más valiosa. Y por último, vamos a ver rápidamente acá en Yahoo Finance el flujo de caja. El flujo de caja en el 2020 venían, digamos, con un buen balance de 3.500, casi 3.600 millones. Pero pues, obviamente, con todo el tema de la pandemia, les tocó comerse toda esa grasita, todo ese colchón. Y bajaron a 1.990, después a 1.000. Pero rápidamente, en el 2023, se recuperaron a 4.900 millones de dólares en flujo de caja. Eso es una muy buena recuperación en relativamente muy corto tiempo. Lo que más me gusta de Yahoo Finance es la sección de estadísticas. Porque en estadísticas podemos ver, pues, cuánto es el PER, en este caso 66.5. Vemos también, por ejemplo, el precio en libros, que es cotiza a 1.97 veces. Quiere decir que el precio de la acción es 1.97 veces lo que tienen reportados en los libros. Es un tris alto, pero digamos que no está tan volado. Pero sí hay una medida muy importante y que a mí, personalmente, me parece que está muy volada. Y es el precio de la empresa comparado con su EBITDA. ¿Cuántas veces el valor de la empresa representa su EBITDA? Y esto le da un valor de 18.12. Es decir que son más o menos 18 años su valor de empresa. Perdón, 18. veces el EBITDA para poder equivaler el valor de la empresa. Más abajo podemos ver un tema muy importante que son el retorno sobre los activos. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que mis activos, el dinero que yo tengo dentro de la empresa, me retorna? Y da un 3.22%. Es un poco bajo, pero tenemos que considerar que Disney es una empresa ya grande que tiene unos activos gigantes. Pues imagínense cuánto valen todos los parques, cuánto valen todas las máquinas, las atracciones. Bueno, todos los activos que tiene Disney es un valor gigante. Entonces, a pesar de que porcentualmente 3.22 es bajito, imagínense cuánto representa ese 3% en la cantidad de activos que tienen que ya vimos. Y tenemos también el retorno sobre el patrimonio, que en este caso es de 3.9%, porque vemos que el patrimonio también está creciendo rápidamente. Entonces, si mantenemos, supongamos que mantenemos el 3.9%, pero nuestro patrimonio cada año crece, pues entonces el retorno sobre el patrimonio siempre va a crecer también. Entonces, eso también es bueno. Y bueno, acá podemos ver otras medidas adicionales, pero no las vamos a complicar mucho. Vámonos entonces, por ejemplo, aquí que la otra plataforma es investing.com. Es una plataforma también de uso gratuito, aunque también podemos tener un plan de pago, pero pues en este caso lo vamos a usar gratuito. Vamos aquí a la parte de fundamentales y vamos a ponerlo en anual. Anual. ¿Para qué? Para que no veamos cada trimestre y solamente ver un año, sino que tengamos un espectro de visión más amplio. En este caso, vamos a ver que la línea azul son los ingresos totales y la gris serían los resultados atribuidos al grupo. En este caso vemos que los ingresos cada año van subiendo, eso ya lo vimos anteriormente, pero los resultados atribuidos al grupo pasaron de tener unos resultados negativos en 2020 a tener 2.35 billones de dólares positivos. Acá vemos que el margen bruto de la operación es del 34%, es decir, ellos obtienen un 34% de margen sobre su actividad económica, lo cual es bastante bien. Aquí bajamos y vemos otra vez el tema de los ingresos. Vemos que los ingresos están subiendo constantemente, el beneficio bruto también está subiendo constantemente y el resultado de la explotación también ha subido drásticamente. De hecho, si comparamos, por ejemplo, 2020 contra 2023, quiere decir que en cuestión de 4 años casi que se ha duplicado por 3, o sea, se ha hecho casi un 300%. Eso es muy bueno. Bueno, ya vimos el tema de activos, pasivos y patrimonio. Y aquí vamos, por ejemplo, a ver el flujo de caja, quiere decir que por cada acción de Disney, la empresa tiene 7.12 dólares de flujo de caja libre. Ahora imagínense cuántas acciones, hay como 1.900 millones de acciones en circulación, entonces imagínense cuánto da esto. Si vamos, por ejemplo, acá debajo de Fundamental y damos clic en resultados, podemos ver cómo han sido los resultados trimestrales de la empresa. Entonces, lo que les decía ahora, vemos que de manera trimestral la empresa casi que siempre ha superado las expectativas en cuanto a beneficio por acción. Solamente hubo un trimestre en el 2023 que no lo superó, pero fue por muy poco. Pero, en cuanto a ingresos, sí se ha visto que no la ha logrado superar. Esto puede deberse a todo el tema de la contracción económica que tuvimos. La gente no está gastando tanto en diversión, pues porque la comida ha subido, los servicios han subido, la inflación está disparada. Entonces, la gente prefiere cubrir sus necesidades básicas que irse para un parque de diversiones, que la verdad es bastante costoso de Disney. Entonces, por eso, de pronto, puede verse afectado el tema de los ingresos. Ahora, si vemos, por ejemplo, acá en ratios, esto es muy, muy importante. Esta medida ponga mucha atención porque acá comparan la empresa contra la industria a la que pertenece. Entonces, por ejemplo, el PER, veíamos que está en 66.5 veces beneficios, mientras que en la industria están 37.73. No quiere decir que la industria esté bajita y que la empresa esté un poco alta o esté bien, no. Tanto la empresa como la industria están exageradamente altas. Si consideramos el mercado americano, el PER del mercado americano está más o menos en unas 24 veces. Entonces, vemos que tanto la empresa como la industria está volado. El precio de ventas está levemente por debajo que la industria, quiere decir que no está tan sobrevalorado respecto a las ventas. Y así sucesivamente podemos comparar cada uno de los indicadores con respecto a la industria. Aquí abajo podemos ver, por ejemplo, el tema de beneficio por acción. Si vemos que Disney tiene 48.59 comparado contra la industria que tiene 167.76. Entonces, en este caso, Disney no estaría tan bien como la industria. De pronto podemos buscar una empresa que tenga un beneficio por acción más atractivo que Disney. La cosa es que hay que mirar el contexto de manera más general. Algo que yo miro mucho es el tema de la rentabilidad sobre la inversión y la rentabilidad sobre los activos y los fondos propios. Estos tres indicadores. Aquí está el TTM o el 5GA. ¿Qué significa esto? El TTM es el Trailing 12 Months. ¿Qué quiere decir? Que son 12 meses atrás a partir de la fecha en la que estamos mirando. No es enero-diciembre o junio-julio. No, lo que quiere decir esto es que va desde la fecha en la que estamos parados, el día de hoy, 12 meses hacia atrás. Y 5GA quiere decir que son 5 años atrás. Entonces, esto es como un historial de 5 años y este es un historial de un año atrás. Es un año móvil, por así decirlo. Entonces, aquí que se puede intuir que la empresa ha reducido su rentabilidad sobre la inversión. El histórico en los 5 años es de 4.47 y en el último año fue de 3.03. Entonces, ha bajado. La rentabilidad sobre los activos históricamente en los últimos 5 años era de 2.37, ahora están 2.09. Y los fondos propios estaban en 4.05, pero curiosamente esta subió a 5.24. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está siendo más efectiva con los fondos propios que tiene invertidos sobre la empresa. Entonces, eso es bueno. Y bueno, aquí pueden mirar muchísimos otros indicadores. El de rotación de activos, el de rotación de inventarios. Si es una empresa, por ejemplo, manufacturera, esto cobra mucha relevancia. Entonces, es importante que lo miren. Bueno. Y por último, utilizo también la plataforma de Finbiz cuando quiero ver, digamos, los indicadores más generalizados, como más en un simple vistazo. No quiere decir que tienen que utilizar las tres herramientas. Pueden utilizar una, pueden utilizar dos, las tres. Eso depende de qué tanto quieran analizar o con cuál se familiaricen más a la hora de mirar las informaciones. Pueden utilizar incluso solamente una. Simplemente les muestro lo que yo utilizo para que a ustedes les sea más fácil hacer el análisis. Entonces, en mi caso, yo tengo inversión en Disney. Sí. Yo tengo inversión en Disney. Tengo un DCA. Empecé comprando en los 150. Es decir, cuando había caído más o menos un 25%. Y continué comprando. Y la entrada más baja la hice cuando llegó a tocar los 88 dólares. En este momento, mi promedio de compra está en los 107,72. Y en este momento, la empresa, la acción está en 108,39. Es decir, que ya estoy en positivo. Entonces, yo le creo mucho a Disney porque trato de invertir en negocios que son fáciles de entender, que tienen buena trayectoria y que, digamos, que tienen buena proyección a futuro. Entonces, yo espero que este video les haya servido, que hayan aprendido cómo poder analizar una empresa de manera fundamental. Si así fue, no olviden regalarme un like, suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajo, que eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Y pues, si quieren saber más sobre los ETFs de Bitcoin que ya están cotizando incluso acá dentro de la plataforma de Toro, les voy a dejar este video de por acá para que vayan y lo vean. No siendo más, nos vemos allá. Les mando un abrazo y chao. Chau.